Beto Alfa Noticias Muy buenas tardes Ingeniero Lozano, Gilberto Lozano, es un gusto tenerlo aquí en Beto Alfa Noticias, gracias por concedernos esta entrevista Ingeniero, ¿cómo está el día de hoy? Gracias a Dios, muy bien Beto, un saludo a todos sus seguidores y contactos dentro de YouTube y pues muy contento de estar en este espacio libre que tú tienes y que has generado muchísima audiencia. Muchas gracias, usted en este momento está liderando una lucha social por nuestro México, ¿nos puede contar más acerca de eso? Con todo gusto, Beto, mira, esto empezó ya hace varios años, no es algo nuevo y precisamente inició aquí en la ciudad de Monterrey, en la que tú y yo somos paisanos. Claro. Básicamente era pensar que no iba a venir la solución ni de partidos porque cambien de color o de gobiernos, sino que la situación de descomposición continua que tenía nuestra tierra, la tierra de nuestras familias, había que detenerla y encontrar una manera que se saliera de los paradigmas. En ese momento decidimos que fuese la ciudadanía la que tenía que crecer. O sea, no tanto tener reformas electorales para ir dentro del mismo sistema que consideramos obsoleto, que consideramos que quedó en el pasado, me refiero al sistema de partidos políticos, e incursionar en una manera diferente de atender los problemas que actualmente vivimos de injusticia, pobreza, corrupción, criminalidad. Entonces dijimos vamos a retomar un artículo histórico de la Constitución que era el artículo 39. El poder de Imana del Pueblo se origina esencialmente para el servicio del pueblo y el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar el sistema de gobierno si no está a su servicio. De ahí tomamos Beto, y bueno, se ha convertido en una bola de nieve en la que la cantidad de simpatizantes de estas ideas pues ya suman en la página web de nuestro Congreso Nacional Ciudadano, pues del orden de dos millones de personas. Y lo que hemos hecho para operar este deseo de construir ciudadanía, pues ha sido formar lo que le llamamos células ciudadanas, que son pequeños grupos que en su metro cuadrado, ahí en su comunidad, pues buscan ejercer ese papel que le llamamos demandante constitucional. Recordemos que el presidente, los gobernadores, mandatarios, se llaman así, mandatarios, porque ellos obedecen un mandato y pues si no tienes quien haga demandante, pues hacen lo que se les pega la gana. Y bueno, no es una cosa de la noche a la mañana, porque han sido muchos años de adoctrinamiento, y como tú Beto lo has hecho ver en tus videos, en la gente que nos ha escuchado, pues sabemos que estamos tocando fondo. Estamos tocando fondo porque este es producto de muchísimos años de una clase política que no tiene clase, aunque haya gente ingenua e ilusa, que por ejemplo piense que López Obrador apenas lleva seis meses. No señor, lleva cuarenta años. Cuarenta años en este sistema, y él es producto de este sistema. Ha vivido, aprendido, y todo lo que hace es producto del sistema con, lógicamente, sus matices o sus delirios de grandeza. Y pues tú lo sabes, Beto, en este momento la problemática que vive México es inédita. Traemos una pérdida en la economía, traemos un problema de una invasión migrante que fue hecha exprofeso y orquestada por el propio gobierno. Nos han vejado y humillado los Estados Unidos producto de este gravísimo error de pactos migratorios, pactos de refugiados y sobre todo abrir las fronteras de México. Está en juego los valores más importantes de los mexicanos, como el que se hable como si fuera una cosa normal, el promover leyes de aborto, el promover el proselitismo por la comunidad LGBT, que la Congreso Nacional Ciudadano respeta, claro que respeta. Pero estamos hablando de que no es posible que la agenda del 4.5%, ya en números exagerados, a nivel mundial, que representa este género LGBT, se convierte en la agenda nacional y lleven unos niños al Senado a rendirles aplausos, estoy hablando de niños de ocho o nueve años, haciendo proselitismo por el bisexualismo, haciendo proselitismo porque ahora ya los libros de texto van a traer hasta cómo masturbarse, que el sexo es una cosa biológica, pero tú escoges lo que quieres, el que se hacen actos chamánicos, yo diría que satánicos, hasta en la toma de protesta del nuevo platuani, o ya no sé cómo llamarle esta cosa que tenemos ahorita. Y bueno, la verdad es que está ahorita en prueba, en prueba muy importante nuestro pueblo, estimado Beto, y eso nos ha llevado a que como nunca estamos creciendo estos meses de mexicanos que se suman y que dicen qué tengo que hacer por mi país porque lo veo que está cayendo en un precipicio, que se está descomponiendo en forma total, y que en estos momentos parece ser que nos tratan de imbuir, instalar una agenda socialista comunista en nuestro país. Esa es la situación actual, Beto, y pues es en la que estamos luchando, como tú bien lo mencionas, pues algunos que le dedicamos más tiempo porque ya somos gente retirada, otros luchadores sociales pues aportan su tiempo personal y su tiempo libre para luchar. Claro. Y en eso estamos, Beto. Y estoy a tus órdenes para preguntas, las que tú quieras. Así es. Ingeniero, hace un tiempo, hace poco tiempo, usted hizo denuncia contra, de traición a la patria en el Senado, ¿no? Contra Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasó con esa denuncia? Con todo gusto, mira, es importante porque mucha gente que nos escucha piensa que ahorita esto es una batalla o una guerra contra el señor López. Sin duda lo es, pero la hemos tenido con los anteriores sexenios en donde mandatarios de otro color también nos han pisoteado a los mexicanos. Y debo decirte que ahorita se encuentra en una segunda etapa en la Corte Internacional Penal de la Haya en la denuncia que hicimos de crímenes de lesa humanidad contra Enrique Peña Nieto y quien resulte responsable. Claro. Debo hacer un pequeño paréntesis. Hay mucha gente que dice, bueno, es que se han presentado muchas denuncias allá en la Corte Internacional Penal de la Haya. Sí, pero la única en toda la historia de México que ya pasó a una segunda etapa y que oficialmente nos la comunicó Mark Dillon, el fiscal internacional, es la nuestra y es la del Congreso Nacional Ciudadano. Efectivamente, podríamos hablar que desde el primero de julio, porque no es primero de diciembre, cuando el señor López Obrador toma la posición de presidente. Todo mundo lo sabemos que fue desde el primero de julio. Se alejó por completo el señor Peña Nieto. Cada día se va evidenciando más que se firmó un pacto de impunidad y dejó hacer y deshacer al señor López. Así es que el tiempo ha sido un tiempo muy razonable para ver cómo ha pisoteado la Constitución el señor López y el pasado 13 de mayo presentamos una denuncia de juicio político contra el mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador, que es recepcionada por ley por la Cámara de Diputados, no por el Senado, estimado Beto. O sea, legalmente quien te recibe una solicitud de juicio político, en este caso contra el presidente, es la Cámara de Diputados. Entonces ese mismo día se ratifica la denuncia, nos levantan un acta que está firmada por testigos, por la unidad jurídica, por todo lo que es la vinculación ante el Congreso de la Unión. No recordemos que la Cámara de Diputados en asuntos presidenciales opera como si fuera una agencia de Ministerio Público. Y el Senado hace como si fuera de juez, una vez que es, vamos a llamarlo así, en el Pleno del Congreso aprobado ese juicio político. ¿Dónde se encuentra ahorita? Se encuentra en una subcomisión que se llama de averiguaciones previas, que está dentro de la Cámara de Diputados, con la que estamos en contacto, y pues como tú lo puedes imaginar, el control mayoritario de Morena trata de poner esta cosa debajo del cajón, el que no aparezca, pero debo decirte Beto y a la gente que nos escucha, que son 22 hechos, porque tú lo que presentas son los hechos, 22 hechos que reflejan con fundamento el cómo fue pisoteado el artículo 123 del Código Federal de la Federación, que tipifica correctamente lo que es una traición a la patria, que es cuando entre sus párrafos dice ahí, cuando tus decisiones obedecen a intereses extranjeros que ponen en riesgo la soberanía, la independencia y la integridad de México. Destaca entre esos hechos Beto, pues el asunto de una invasión de migrantes, vaya sin control, no digo control de seguridad nacional, no, control hasta sanitario donde se pisotearon las leyes de migración vigentes. Sin duda, el pacto de migración firmado el 18 de diciembre en Marrakech por Marcelo Ebrard como que dio una excusa, pero de fondo pues es un pacto, no tiene aspectos vinculantes al equivalente a un tratado internacional. Recordemos que este pacto se propuso por la ONU y pues una mayoría de países se adjuntaron a él, pero también hay muchos países que dijeron, no, en el caso de México no ha sido necesariamente la relación jurídica con la que se ha abierto la puerta. Digamos que es una excusa. La verdad es que si tú ves la ley migratoria vigente, se ha pisoteado en todos sus antículos por completo y lo vemos en esta renuncia del comisionado del Instituto Nacional de Migración, que como él mismo dijo, un día me dice que deje entrar a todos y al otro día me dice que siempre no porque Trump lo regañó. Ahora me dice que reporta Olga Sánchez Cordero y al día siguiente me dice que le reporta Marcelo Ebrard. Total, es un cochinero, estimado Beto, el que estamos sufriendo los mexicanos y creo que ya te debió haber llegado la noticia de que hoy en la mañana pues pescan a dos venezolanos, clonando tarjetas de crédito, la semana pasada tres hondureños haciendo y deshaciendo con secuestros en la laguna y bueno, el tener un millón de gente dentro de México está causando los problemas que nunca nos habíamos imaginado. Por primera vez oímos de explosivos, acaban de detonar unos explosivos el día de antier en Michoacán, ya lo habían hecho en Acapulco, porque sabemos que se han infiltrado células terroristas, células de Medio Oriente, africanos con brotes de epidemias que probablemente no vayamos a poder controlar, se han metido cubanos y hasta formaron una colonia en Juárez Chihuahua y creo que el señor Trump, independientemente de si lo simpatico o no, este señor del peluquín color naranja, pues la verdad es que él sí está siendo patriota y está defendiendo su patria y nosotros nos está haciendo pagar el precio de un error garrafal por el que debería de estar, a mi modo de ver, hasta en un manicomio si es que no en la cárcel del señor López Obrador. Ok, ingeniero. Oiga, ¿usted qué opina de este tratado que llegó a Estados Unidos con Donald Trump y México? Bueno, pues fue una total humillación, fue un total pincar a México, si lo tratáramos de poner en palabras así muy entendibles por el pueblo, pues número uno, nos dijeron que tenemos 90 días para resolver este problema, número dos, le explicaron al señor Marcelo Ebrard, que no se hiciera tonto, que ya había venido el yerno de Donald Trump hace cuatro meses, Jared Kushner, y que se citaron en la casa de Televisa de Bernardo Gómez, y que ahí estuvo López Obrador y Ebrard, y ya les estaban diciendo que era una tontería total, están invitando a la gente de Centroamérica, estarles ayudando a que hubiera un México sin fronteras. Entonces, también les dijeron con toda claridad que nosotros los mexicanos vamos a pagar el pato por esta estupidez de López Obrador, y por eso, aunque no, políticamente no nos llaman tercer país seguro, pues la verdad es que ya nos van a aventar del orden de 100 mil a 150 mil migrantes en las próximas semanas. Ya lo está sufriendo ahorita toda la frontera norte, además le dijeron, señor Pazguato, cierre usted la frontera sur, haga lo que tenga que hacer, porque si no lo vamos a castigar, le vamos a dar unas nalgadas, las nalgadas se llaman aranceles, y lo peor, dijeron, mira, nos importa poco que tú festejes y le des a tole con el dedo a los mexicanos, aquí nos cumples y si no, vas a ver cómo te va a ir. Eso fue lo que ocurrió en el tratado. Todo lo demás es parafernalia de López Obrador queriendo salvar la imagen de la vergüenza internacional que es México, tú lo sabes. Bueno, déjame hacerte un comentario ahorita importante de respecto a esto de la... Tú sabes que fue atacada gente de la Marina ayer, en toda la parte del río Suchiate, y bueno, estamos viendo que ahorita ya nombraron hasta casi jefe de la Guardia Nacional a Marcelo Ebrard, traemos un verdadero relajo y estamos empezando a pagar un precio muy alto por algo, Beto, que a ti te consta, desde muchos meses atrás, cuando era una bola de nieve pequeñita, la huerta ya es una papa caliente, pues habíamos estado haciendo hincapié, y bueno, pues podrás encontrar protestas que hicimos ante la Cámara de Diputados, hicieron oídos sordos, y pues ahorita el acuerdo yo diría que es la tarea que le encargó Donald Trump al señor López, y si no, le va a poner orejas de burro, lo va a castigar, y por lo tanto, los que llevamos el castigo, pues somos todos los mexicanos con estas tonterías. Que por cierto, todas esas, estimado Beto, están dentro de la denuncia que se hizo el 13 de mayo ante la Cámara de Diputados, y que llevamos para que fuera recibida como denuncia de juicio político, porque todo esto obedece a la agenda de la ONU, obedece que es extranjera, que está manejada por George Soros, obedece también a la agenda del Foro de Sao Paulo, y verdaderamente ha sido humillante, una verdadera ridícula internacional, como nos califica todo mundo, de ver al señor López haciéndonos pagar el precio de su ineptitud y de su traición. Ok, ingeniero, hay muchas personas que aún nos dicen que López Obrador no viene de la escuela de Fidel Castro, de Hugo Chávez, ¿usted qué nos podría decir acerca del Foro de Sao Pablo y del grupo de estos comunistas? Bueno, pues la primera es que, déjame decirlo muy claramente, siempre que se ha instalado un régimen socialista totalitario y comunista, nunca te lo anuncia, lo hace, o sea, no es cierto que Fidel Castro dijo que Cuba se iba a hacer comunista, al contrario, igual Hugo Chávez dijo que no tenía de comunista ni de socialista nada, y tú puedes ver todos los mensajes que usa la ultraizquierda mundial para instalar su sistema comunista, pero ya en los hechos, pues tú lo que acabas de ver, por ejemplo, te voy a dar un caso, dices que amenaza con exhibir a la gente que se amparó por el aeropuerto de Santa Lucía, eso es propio de un dictador comunista. Segundo, ¿de cuándo acá se le ocurre meter una ley en la Ciudad de México que trata de cobrar impuestos por la plusvalía de la propiedad privada? Y todavía peor, Beto, querer decir que aunque tengas un inquilino moroso, no lo puedes desalojar y si alguien te invade una propiedad privada que está en estos momentos vacía, tampoco lo puedes correr. Eso se llama ley Hugo Chávez, así fue aplicada en Venezuela. En los hechos lo que tienes es que el señor dijo abrazos no balazos y resulta que ya está formando una guardia bolivariana llamada Guardia Nacional. O sea, digo, el mundo de la instalación y la implementación del comunismo y del socialismo no es lo que la gente dice de los dientes para afuera. Es lo que ocurre en la vida real. Él intenta hoy apoderarse del poder judicial, por eso dice que va a exhibir a jueces, metió dos gentes de su confianza en la Suprema Corte de Justicia, porque en la agenda del Foro de San Pablo dice que debe de todo someterse al dictador. Es decir, el poder judicial rompe totalmente con el espíritu de la República, de poderes separados, y lo que busca el dictador es hacerse cargo de todos los poderes sometiéndolos. Segundo, la agenda del Foro de San Pablo dice con toda claridad que tienes que atacar a la gente pudiente. En el caso de López lo hace diciendo fifí, señoritingos y todo lo que te puedas imaginar, pero es asusta a la clase económicamente. Yo no dudo que mucha gente de la clase económica alta sea producto de robo, de cosas ilegales, pero también hay mucha gente que le ha costado esfuerzo de varias generaciones lograr lo que tienen. Acaba la clase media, es otro punto de la agenda del Foro de San Pablo, vuélvelos a todos pobres de tal manera que la hambre y la ignorancia te los haga comprarlos fácil con bonos, cupones, y tenerlos comiendo de la mano, como es el caso de estos pagos a ninis, que lo que ahorita tú lo puedes observar, te pagan mejor por ser nini que por que te paguen el salario mínimo. Todo esto está en la agenda del Foro de San Pablo, está muy claro también confundir a la gente con religiones de todo tipo, actos esotéricos como esto de pedirle permiso a la madre tierra y que te hagan una limpia y el día que tomas posesión. Todo esto es confundir en principios muy fuertes, que son los que unen a los mexicanos. Desde el mismo uso de la palabra morena, ya desde ahí se estaba burlando López, pues de la Virgen que muchos mexicanos le rendimos y le tenemos fe. Entonces, tú lo que ves es este asunto también de ponerle falditas a los niños, de buscar la llamada ideología de género, es una forma en donde rompes con el carácter y está perfectamente identificado en la agenda del Foro de San Pablo. Rompe la identidad sexual, rompe la identidad espiritual y religiosa, rompe y crea una lucha de clases, arma fuerte el ejército bolivariano y empieza a dar un mensaje en favor de los pobres para que voltees completamente el asunto en el país y puedas fortalecer y consolidar una dictadura. Todo esto está en el Foro de San Pablo, ahí en la página del Congreso Nacional Ciudadano a la que pertenezco, pues viene esa agenda en cuatro etapas hasta llegar a quitarte la propiedad privada, empezar a, imagínate, bueno Beto, tú lo sabes, ofrecer que el servicio de internet, el que lo va a dar nacionalmente es el gobierno, ahí te encargo es caminar hacia China comunista, por muy capitalista que sea en el aspecto económico, tú sabes que el pasado domingo hubo una gran manifestación de la gente de Hong Kong, que es la parte que era la China libre, que si bien pertenece a la China continental, porque se pasaron los 100 años de concesión, pues la gente está ahorita manifestándose que no quiere para nada ser extraditada a China continental, porque el partido comunista al que ha ido a visitar todo el grupúsculo, como dicen, no me digo, yo no veo lo que dices, me fijo en lo que haces, recuérdate que Morena y todo el grupo que está alrededor de López Obrador no fueron a visitar el aeropuerto de Shanghai, o el aeropuerto de Hong Kong, no, fueron a visitar al partido comunista, entonces para una persona que analice los hechos, Beto, pues verdaderamente tiene que ser alguien que vive en Bavia, el que no se dé cuenta que estamos inmersos en una decisión en la que la único que va a requeter bien es la instalación del sistema comunista, a ellos no les interesa si se cae la economía, no les interesa si hay medicamentos, no les interesa si hay doctores, si los niños van a ir a la olimpiada de matemáticas, si hay dinero para la investigación y desarrollo, no, ellos siguen una agenda en la que, y lo importante es el control político, asegurar todavía más mayorías en las siguientes elecciones, como fue este atole con el dedo que dieron con Emilio Lozoya, que una semana antes de las votaciones de Puebla y de Baja California, dicen que lo van a meter a la cárcel, ya que pasan las votaciones, ahora sí, dile que está perdonado porque se detiene el orden de aprehensión, porque hay un pacto con Peña Nieto, que a este momento no se ha roto, Peña Nieto canta con Julio Iglesias, sigue en el jet set de Madrid con su nueva novia, y ni quien lo toque con el pétalo de una rosa, al grado tarde toque cuando has escuchado en una mañanera, que el señor López Obrador diga voy a hacer que paguen por sus delitos los expresidentes. No, ninguno, y de hecho eso fue una promesa de campaña, ¿no? Es correcto, y tú ves a Vicente Fox hasta en marchas, a Felipe Calderón armando su próximo partido, otro parásito, además de RCP, del nuevo partido que quiere crear el Bester Gordillo, y pues ellos lo que quieren es repartirse un botín, y el señor López no dice nada, porque tiene pacto firmado, hasta le mandó ascoltas a su rancho a Fox, o no, 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 estamos cayendo en la total, ese es el truco más importante para instalar un sistema comunista, es el engaño, la traición, esa es la parte, y bueno Beto, tú lo sabes, nosotros el 30 de junio vamos a salir a las calles en todo México, y en muchos lugares donde hay mexicanos, para reforzar nuestra exigencia de que se juzgue, se le haga un juicio político a López Obrador, y decirle que cuidado y se siga metiendo con nuestros hijos, Beto, ese es el tema central, o sea, no te metas con mis hijos, porque ahí si el pueblo de México va a saber cómo se va a hacer escuchar este 30 de junio. Claro, este, muchas personas nos han estado preguntando en el canal que, cuáles serían los puntos para las marchas, para la manifestación el 30, el día 30, este, los puntos a nivel nacional, y la hora. Sí, en general, mira, las horas varían desde las 10 de la mañana en aquellos lugares que son muy calurosos, por decirte, Los Cabos, La Paz, Mexicalia, a lo mejor ellos empiezan un poco más temprano, Los Ángeles, California, en otros es a las 11 de la mañana, la mayoría, y en otros es hasta las 12, dependiendo un poco cada comunidad. Yo con todo gusto, Beto, una vez que tú tengas el video, si me permites, pongo lo que hasta este momento tenemos ya identificado con logística, con gente responsable de la coordinación de lo que puede ser desde una protesta hasta una marcha. Dependiendo de la cantidad de gente, estimado Beto, en algunos casos a lo mejor decide nada más hacer una protesta, levantar la voz, tener ahí una rueda de prensa, y exigir con las consignas lo que te he estado mencionando. En otros casos, estamos seguros que va a haber marchas multitudinarias de mucha gente, ojalá que sean millones, y con todo gusto voy a poner a este momento existen 47 puntos definidos que incluyen hasta el mismo Capitolio de Washington, D.C. Al mismo Capitolio va a haber una protesta, la maneja un tocayo mío de nombre Gilberto Zamudio y el grupo del Congreso Nacional Ciudadano en Washington, así también lo va a ver en Los Ángeles, San Antonio, Texas, Dallas, Houston, San Francisco, Nueva York, y luego te vas a Vancouver, a Toronto, Calgary, Montreal, y luego te vas también a Bélgica, o sea, muchos mexicanos se están sumando, ahorita están por confirmarme el mismo Kremlin, Bruno se llama al mexicano que está allá en Rusia, y que me dice Gilberto, yo voy a protestar desde acá, Leida de Lizárraga, en Düsseldorf, Alemania, y muchos lugares donde el Congreso Nacional Ciudadano está presente, pues están dando el paso, por decirte algo, Uruapan, Morelia, Hermosillo, Tijuana, Los Cabos, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Guascalientes, Pachuca, Puebla, entonces voy a poner la lista, sería muy larga, nos tomaría el programa, y ahí viene el punto de reunión, Beto, y la hora, en cada ciudad, más todas las que se van sumando en estos días, porque, por ejemplo, hoy en la mañana me buscan de Tulancingo, Gilberto, nosotros queremos entrarle, tenemos un grupo, otros lugares ahí de Puebla, pero ya de la parte sur de Puebla, ahorita se me va el nombre de la comunidad, entonces se han venido sumando más ciudades, y lo único es que sí cuidamos mucho el colectivo que se va a hacer cargo de la marcha, pues cuide que no haya reventadores, que se hagan forma pacífica, las consignas deben ser tan firmes como los mexicanos, hoy nos sentimos en total indignación, y sabemos que estas marchas van a seguir haciendo titubear a la gente que ya se está empezando a dar cuenta que se equivocó, al haberle dado su voto a un señor que yo ya me empiezo a prever, a decir que es perverso, es un mitómano, eso significa que es mentiroso, es un tipo que es capaz de decirle al pueblo de México que va a vender el avión cuando el avión está en renta, es decir, tú no puedes vender algo que está en arrendamiento financiero, recuperas algo, el contrato pues acabó, o ser capaz de amenazar, eso es ser traidor, cuando las gentes tienen derecho a una cosa que está consagrada en la constitución, como es el ampararte contra un acto reclamado, en este caso Santa Lucía, Texcoco, lo que sea, y el señor va contra ellos como si fuera un pecado ampararte, entonces el señor traiciona, el señor miente, y yo no tengo duda en lo que te voy a decir, roba, porque la gente no sabe, el señor se lleva 170 mil pesos por hora al partido de Morena. Ok, ok ingeniero, la última pregunta ya para terminar con esta entrevista, usted que opina de este plan de desarrollo integral para Centroamérica, en la cual se destinará el presupuesto de México, como decía este peje, el pejelopostli, como decía que también se iba a invertir el dinero del avión y de la flotilla de 70 aviones y helicópteros del gobierno de México, así como también hay un presupuesto de 100 mil millones de pesos, dice López Obrador para esta inversión, y obviamente dinero mexicano, usted que opina de eso? Bueno mira, y como dicen, los hechos hablan por sí mismos más que las palabras de pejelopostli, mira, tú mismo, estimadísimo Beto, a mí me gustó mucho un video que tú subiste, donde ves al padre Solalinde, creo que ya los comunitaron, este padre comunista, gay, etcétera, es un tipo nefasto, la verdad, diciendo que es más importante los centroamericanos que los mexicanos, ¿sí o no Beto? Es correcto. Ahí está, la evidencia, tú la presentaste, se presentó también Beto a Marcelo Ebrard diciendo que también prevalecen los intereses centroamericanos, por sobre lo de los mexicanos, esas cosas son terribles. Es correcto, que es leal a la gente de Centroamérica, dice Marcelo Ebrard. Es correcto, y bueno, pues sí, sabemos que su esposa es Rosalinda Hueso, es hondureña, y desde ahí se organizan muchas de las caravanas. O sea, para cualquiera que tenga más de dos dedos de frente, le entiende que esto es orquestado, planeado y con intereses que obedecen a cosas extranjeras y no de los mexicanos. Ahí te va. Vamos a decirle a los mexicanos que ahorita se está pidiendo un préstamo para atender a los migrantes. Entonces, todo está en parafernalia y mentiras de que con lo del avión y que tengo dinero. Es mentira. Si se está prestando todo. Se están pidiendo prestado ahorita 200 millones de dólares para hacerle frente a la devolución de los migrantes que, por el propio error de López, se dejaron entrar. Ojo, no vaya a malinterpretarse esto que estamos diciendo, de que sabemos que hay mucha gente que a la que hay que atender, porque es una crisis humanitaria, de estos países de la Unión de Repúblicas Bolivarianas Emergentes, donde está formada, pues, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Venezuela, no se diga, Cuba y también Bolivia. Exacto. Pero hay que decirle a la gente la verdad. Número uno, el señor López Obrador no ha encontrado los 500 mil millones de pesos que decía que había de corrupción. No sabemos dónde están. Si ya los encontró, ¿a dónde se los llevó? Es correcto. Número dos, no es posible que el señor haya firmado más de 35 mil millones de dólares para en los siguientes seis años apoyar a Centroamérica y no a los mexicanos. Acá recortando los presupuestos de salud de la CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a todo para el béisbol o para Centroamérica. Recordemos que el primero de diciembre del 2018 apenas había tomado posesión y seguramente, Beto, tú tienes ese documento donde el señor firmó en favor del Salvador, Guatemala y Honduras, algo así. Es correcto. El triángulo en donde él decía que iba a dar todo el apoyo y está la firma de López Obrador en ese documento. Desde el primero de diciembre el señor enseñó que ya no sabemos si nació en El Salvador, si nació en Honduras, López, y nos está traicionando a los mexicanos. Entonces es una cosa ridícula cuando tú tienes más de un 60% de pobreza, una escasez presupuestal tremenda que se nota en todo, porque los mexicanos nos siguen robando con nueve pesos de impuesto en cada litro de gasolina, y termines dándoselo a Honduras, o termines dándoselo a Nicaragua o a El Salvador. Según ellos que para ir a la causa raíz. No, 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 mira, aquí no hay causa raíz. Tú revisas las migraciones que ha habido en los últimos 20 años, y aquí lo que pasa es que el señor invitó y se dejó llevar por la agenda de Soros, que fue muy utilizada en Europa, España, Alemania, Francia, Inglaterra, y ahora resulta que los migrantes golpean a los propios gentes nativos de Inglaterra, de España, los madrean, los golpean, los secuestran. Pues aquí no estamos muy lejos de eso. Recuérdate que los hondureños quemaron la bandera de México, se burlan de los mexicanos, y no estoy hablando de las pocas familias que verdaderamente tratan de sobrevivir y huyen de sus países, porque el 77% de la gente que emigró en los últimos seis meses son hombres solos. Correcto, y jóvenes, muy jóvenes. Sí, sí, o sea, no estás viendo que es bueno, es que hay unos niños aquí que les vamos a dar hasta carta de naturalización. No, 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 no. Vamos diciéndole al pueblo lo que es verdaderamente. El 77% de la gente que ha entrado aquí son gente sola y que se ven de tantos tatuajes que parecen que todos son de la mano salvatrucha, o de una célula de lisis, o gente que trae como ya los brotes de Evo, es un gran comunicador, apenas la semana pasada nos decía de los brotes de Ébola con motivo de 350 gentes africanos de la República del Congo que entraron vía Ecuador, vienen de África, tocaron Ecuador y se vinieron acá a Eagle Pass a través de la frontera mexicana. Entonces en San Antonio y en Portland ya se habla de posibles, porque son 21 días lo que tarda la incubación del Ébola, pues de que es una bomba biológica que no sabemos si va a tronar, lo que sí sabemos es que se oculta toda la información por parte de los medios oficiales, porque puede causar un pánico que no te la acabas de lo que significa esta bomba que nos mandaron con africanos, que no te puedes imaginar que hayan tomado espontáneamente un avión para subirse, o varios aviones, y estar aquí en México, ¿no? Esto ha planeado, orquestado, y ves claramente un deseo de invadirnos. Sí, claro, porque no es solo, no estamos hablando de un país de Centroamérica como México, ¿no? Que están pegados, estamos hablando de otro continente, de otro lado del mundo, pues. Así es, mira, siempre hemos tenido una cierta amistad con Cuba, pero cuando tú dices, oye, espérame, 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 a ver, explícame por qué en estos seis meses, si siempre han entrado cien, ochenta cubanos por año, ahorita ya tienes diez mil aquí adentro, en seis meses, no, 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 aquí hay un acuerdo con la familia Castro, que casi fue de los primeros que fue a visitar López Obrador en Cuba, diciendo que él iba a un concierto de Silvio Rodríguez, no, 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 fue a decir, ya gané, ahora cumplir con ustedes, igual que con Venezuela, porque sabemos que hay dinero que corrió, sobre todo de Venezuela, para la campaña de López, tanto en el dos mil doce, y no se diga en esta del dos mil dieciocho. Así es, ingeniero, para usted, López Obrador es uno de los peores presidentes de la historia de México. Mira, yo te voy a decir que la palabra peor, pues la ayuda a clasificar entre corruptos, criminales, asesinos, ineptos, pero en este caso particular, yo creo que estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un tirano dictador comunista, con posibilidades de que tenga una discapacidad mental, y que el grupúsculo comunista que lo rodea, yo te diría que es lo más perverso, que ha pisado el Palacio Nacional, es una persona perversa, y que me atrevería a decir que el señor capaz que haya vendido hasta su alma al diablo, a ese grado, porque lo que estamos los mexicanos hoy, Beto, es en una lucha espiritual del bien contra el mal. Correcto. Los Paco Staibos, los John Ackermans, las J. Colponansky, que la acaban de pescar usando un avión, que cuesta 400 mil pesos privado, o sea, es puro engaño, pura mentira todo, este, vivimos en un total teatro creado en estas mañaneras, y estoy seguro, Beto, que si tú te tocas la puerta, como yo la toqué dos veces, buscando estar en una manera para hacer preguntas respetuosas, pero muy firmes, o nos va a ocurrir lo mismo que a Jorge Ramos, nos van a confiscar el celular, o en mi caso, en mi caso, ni siquiera me dejaron entrar las dos ocasiones. Es correcto, este, otra, algo, algo que le quiera usted decir a todas esas personas que aún no abren los ojos, y que siguen ciegos por este, por este personaje tan, tan malévolo que es López Obrador. Sí, mira, yo te diría que, que, que vean los hechos, o sea, como dicen, por sus hechos los conoceréis, que no se dejen llevar exclusivamente por la palabrería, mucha gente, pues tú sabes, Beto, a la gente que criticamos este régimen, que se está tratando de instalar, de inmediato te quieren calificar del PRIAN, pero son capaces, son incapaces de responderte, ¿quién no viene en Morena del PRIAN RD? Todos vienen del PRIAN RD, todos, claro, todos, no hay nadie que, sí, no hay nadie que diga, oye, este señor de Morena, sí, es completamente nuevo, en todos los estados, el mismo engaño, gente del PRI, del PAN, que ahora se hacen pasar por Morena, como camaleones, la segunda cosa que ellos dicen, es, es que apenas lleva siete meses, pues sí, pero en siete meses, ya empinó al país, nos está endeudando, a un millón de pesos por minuto, el señor ya acabó con la economía, y traemos el récord de criminalidad, que a pesar de la guerra de Calderón, y el nadar de Muertito de Fox, y el Peña Nieto hacerse tonto, pues la verdad es que ahorita estamos en récord histórico de homicidios dolosos, entonces, los hechos, yo lo que recomendaría a los mexicanos, es que llegó el momento de madurar como ciudadanos, y ver los hechos, porque los hechos dicen más que mil palabras, y ahí, es decir, o marchas ahorita este 30 de junio, y lo que sigue, o le dejas a tus hijos que anden en marchas, arriesgando la vida contra el ejército bolivariano, que se está haciendo aquí, en el futuro, como está ocurriendo en Venezuela, entonces, ahorita por eso le incentivo a la gente, es decir, ¿por qué necesitamos marchar este 30 de junio? Pues necesitamos marchar, porque es verdaderamente defender a nuestros hijos, defender a nuestras familias, de esta agenda socialista, comunista, que ya algunos editorialistas, están atreviendo, a decirlo y calificarlo así, porque están pasando de la crítica así general, de tener un, como decimos, el peor presidente, a decir, ¡ah, caray! ya me estoy dando cuenta, que este señor es satánico, es verdaderamente un demonio, y nos está llevando a un régimen, en esta cuarta transformación, que él se siente que es el que lo va a poder instalar, cuando no lo pudo hacer, Luis Echeverría, Lázaro Cárdenas, y Plotarco Elias Calles, por eso es el cuarto intento, de instalar el socialismo totalitario en México. Así es, Ingeniero, díganlo a los seguidores de Beto Alfa, ¿cómo lo pueden contactar, para saber más del Congreso Nacional Ciudadano, o para la manifestación del 30, el día 30? Con todo gusto, bueno, la página del Congreso, lo buscan en Google, y no van a batallar Beto, Congreso Nacional Ciudadano, yo nada más contesto Whatsapps, en el 8181497843, alguien me pregunta, Gilberto, va a haber marcha en mi ciudad, bueno, mira, por lo pronto, ahí te va la lista de las 47 ciudades, búscate a ver si está ahí, y si no, te invito a que tú hagas una marcha, en tu ciudad, si no está en esa lista, entonces, en la más fácil Whatsapp, 8181497843, estimado Beto. Ok, muchísimas gracias entonces, Ingeniero Lozano, por esta entrevista, este, esperemos que la gente en verdad, se reúna al día 30, para que, este, pues hagamos historia esta vez, y empezamos a presionar a este gobierno, que en verdad no es un gobierno, es un dictador. Es correcto Beto, y aprovecho nada más para decirte, algo muy simple, si alguien te pide dinero, no es Congreso Nacional Ciudadano, el Congreso Nacional Ciudadano, se fundamenta en trabajar voluntariamente, son ciudadanos que, dan su tiempo, y respetamos la gente, este, que, pues se tiene que ganar la vida, pero, pero, no es Congreso Nacional Ciudadano, es todo lo que quiero decir, y por lo tanto, respetamos las luchas, pero nos, nos cuidamos mucho, de que la gente, a la hora que hay luchadores sociales, que piden donaciones, y entendemos la parte de los medios, lo entendemos, porque, pues los chayoteros, están ahorita bien pagados, el caso de los serranos, y los chapuceros, y todos esos, y sabemos que, bueno, otros medios alternos, como el tuyo Beto, requieren recursos para, para funcionar, pero nosotros, no cobramos por nuestra lucha social, es una lucha social voluntaria, no nos dedicamos a esto, a lo mejor los que estamos jubilados, donde dedicamos mucho tiempo, pero, no, todos vivimos de algún trabajo, en el que pagamos impuestos, y como decimos, lo que te da el derecho a exigir, es que, el que paga, manda, un abrazo Beto, y a todos tus radioescuchas, y que siga el éxito de tu canal, que verdaderamente ha ganado mucha audiencia. Muchísimas gracias Ingeniero, este, igualmente, que tenga un buen día, y bendiciones. Bendiciones para ti también. Igualmente, gracias. Gracias.